Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta a Yamit con la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, ¿Usted cree que se requiere más mano dura en el Departamento del Cauca? Sí, 54,73%. No, 45,27%. Muy buenas noches. En el Congreso de la República avanza aceleradamente, por lo demás, la aprobación de un proyecto de ley presentado por el expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, y por el senador también del Centro Democrático, Gabriel Velasco. Proyecto en el que se crea una prima para todos los ciudadanos colombianos que se debe pagar en dos contados. Nuestra invitada esta noche es la doctora Adriana Guillén, quien es presidenta de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar. En un foro que hubo ayer, la doctora Adriana dijo que si se aprueba y se vuelve, si se aplica, si se aprueba y se aplica el proyecto de ley, desaparecerán las cajas de compensación. ¿Cómo es el tema, doctora Adriana? Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Yamit, gracias a usted por este espacio. Pues la verdad, en este momento el proyecto no involucra las cajas de compensación familiar, ya pasó por el Senado, es una prima que favorece a trabajadores que devengan menos de tres salarios mínimos, pero se está pensando que una de las fuentes o la fuente para financiar esta prima son las cajas de compensación familiar. Primero, doctora Adriana, ¿cuánto valdría que la prima si se aprueba? La prima como está, si se aprueba, más o menos 4.2 billones de pesos, billones. ¿Y de dónde sale la plata? Pues en este momento están mirando de dónde sale, porque los empresarios han sido contundentes en decir que en este momento crítico económico y fiscal en el que nos encontramos, eso encarecería la contratación laboral. Entonces, eso los ha llevado a mirar otras fuentes y al llevarlos a mirar otras fuentes, pues han considerado a las cajas, porque ellos parten de que aquí hay un aporte que hacen los empresarios, pero se olvidan que ese aporte, en el momento en que entran las cajas de compensación, que en realidad somos operadoras de esos recursos, esos recursos se vuelven un salario social del trabajador. Al sistema entran anualmente 6.9 billones de pesos. Y esos 6.9 billones de pesos entran comprometidos en diferentes fondos y en diferentes servicios. Si nos quitan cuatro. Entonces, si nos quitan cuatro, pues bueno, ya esto es, ahí sí ya es la muerte del sistema, pero no, es más que la muerte, porque es que ya con lo que está planteando el senador Gabriel Velasco, que es para favorecer a 1.5, para favorecer trabajadores que ganen menos de 1.5 salarios mínimos. Estamos hablando de 5 millones de trabajadores. Hoy en día nuestro sistema, ¿qué hace? Yami, que es muy importante decirlo aquí y ante esta audiencia, es que nosotros lo que hacemos es contener a la clase media que ha salido de la pobreza y que hoy en día está en lo que nosotros conocemos como clase media emergente o vulnerable. Lo que nosotros hacemos es sostenerla. El presupuesto nacional, cuando entrega subsidios cruzados, lo entrega para la población vulnerable, pero no lo entrega para esta población de clase media, que es las personas que están entre 0 y 2 salarios mínimos mensuales. Nosotros lo que hacemos es tomar esta población, que es el 75% de nuestros beneficiarios, y ayudarlos a movilizar a una clase media consolidada. ¿Cómo lo hacemos, Yamir? Nosotros le entregamos a esos trabajadores una cuota monetaria. Esa cuota monetaria se creó para beneficiar a la familia colombiana. De manera que el criterio para entregar la cuota es la familia. Una familia promedio de papá, mamá y dos hijos recibe anualmente en promedio 800 mil pesos por su cuota monetaria. El año pasado beneficiamos a 5 millones de familias y entregamos 2.1 billones de pesos. Digamos que esta nueva prima salga de la cuota monetaria. Pongamos ese ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el senador Velasco está proponiendo que haya una distinción entre empresas pequeñas, medianas y grandes, donde los trabajadores recibirían una prima diferenciada. Entonces, si estamos hablando de una empresa pequeña, ese trabajador recibiría 142 mil pesos al año. Mientras que por cuota monetaria y sin distinción de sigla, la empresa es grande, medianas y pequeña, un trabajador con este promedio de familia de dos hijos recibiría 800 mil pesos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero que estamos cogiendo dinero de un bolsillo para pasarlo a otro bolsillo, pero no solamente eso, sino que estamos poniéndole en el bolsillo al trabajador menos recursos. Eso es lo que yo quiero transmitir. Si el propósito de esta prima es mejorar la situación del trabajador, uno no puede quitarle al trabajador de su patrimonio social para pagar la prima. Digamos que no lo toquemos de ahí, sino de todos los servicios que se han creado a partir del nacimiento del subsidio familiar, se han introducido reformas que han llevado a que esos recursos de las cajas vengan a apalancar las políticas del gobierno nacional. Entonces, se ha creado un fondo, que es el FOBIS, que es un fondo para vivienda, de donde salen los subsidios de vivienda que reciben los trabajadores. La semana pasada en el Congreso de Camacol se anunció la entrega de subsidios concurrentes, que es la posibilidad de que el trabajador pueda volver concurrente el subsidio que entrega la caja con el que entrega el gobierno nacional, llegando casi a 50 salarios mínimos. Este fondo se vería menguado en 40%. Es decir, que los recursos que el gobierno nacional espera que fluyan al mercado de la construcción no van a fluir. Permítanse a mí, la doctora Adriana, para que me responda a las fuerzas comerciales. En el foro que hubo ayer, donde usted se opuso radicalmente al proyecto, no solamente usted, el gobierno, a través del viceministro de Hacienda, y los trabajadores, además, se opusieron. ¿Cómo se hace para convencer a la Cámara, donde está ahora el proyecto de ley, que eso no se puede aprobar por el daño que provocaría? Y no está después de comerciar. Le preguntaba, ¿cómo se hace para convencer a la Cámara? Ahora va la comisión, y luego la plenaria, de que el proyecto tiene muchos contras. Yo creo que ellos se han venido dando cuenta de esta situación, Janet. Yo qué tengo que decir al respecto. Los sistemas de protección social en Colombia son muy importantes, pero son muy frágiles. La compensación familiar es parte de ese sistema de protección social, al igual que lo son las pensiones, la salud, los sistemas de protección de accidentes y riesgos laborales. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlos y preservarlos. Esta mañana yo le decía a alguien que de 100 trabajadores que trabajan hoy en día, 42% de esos 100 trabajadores son informales. ¿Qué quiere decir que sean informales? Es que están produciendo ingresos, pero están desprotegidos. No tienen pensiones, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a ese sistema de riesgos profesionales, no tienen cesantías. Entonces yo pienso que hoy lo que debemos trabajar, Yamil, no es en mirar cómo le subimos el ingreso a personas que ya tienen el ingreso, sino cómo llegamos a más colombianos para asegurarles que tengan ingresos. Y si todos pensamos en esa misma línea y con ese mismo foco, es claro que este proyecto, que no es el momento de este proyecto. Que, como dicen por ahí, el palo no está para cucharas y que de pronto sí vale la pena que personas como el doctor Uribe, que piensan en los trabajadores colombianos, empiecen a pensar en una reforma laboral que tenga un mayor impacto para los colombianos. En conclusión, no es saludable, ni oportuno, ni conveniente el proyecto. Sí, a hoy no lo es. Doctora Adriana Muchísimas, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la pregunta para los sostenientes resulta obvia. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con el proyecto que crea esta prima extraordinaria? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctora Adriana Muchísimas, gracias. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1-2-3.